A ver qué nos trae. Bien, gracias Julio, Francis, Carolina, Mau y a todo el equipo de producción. En el día de hoy, quiero tratar un tema que yo sé que a mucha gente le va a gustar y a otros no, porque esa es la vida, ¿verdad? Unos sí, otros no, lo que yo decía ahorita, dependiendo del color con que usted mire, las cosas serán buenas o malas. Si nosotros estudiamos la historia de la República Dominicana, sus inicios, ¿verdad? De 1844 para acá, vamos a encontrar, no, no, vamos a remontarnos a la época colonial hasta la fecha, 300 años de siendo colonia. Y luego entonces, todos estos problemas que se dieron, ¿verdad?, ocupaciones, la independencia, luego dictaduras. Y entonces, desde el año 1962, 20 de diciembre de 1962, cuando se realizaron las elecciones, luego de la guerra civil, de cuando, ¿verdad?, salimos de la dictadura, más bien. Y entonces ahí inicia, si se quiere, la era democrática de la República Dominicana. Si estudiamos cada uno de los gobiernos, por ejemplo, en el 62, cuando ganó Juan Bosch, y apenas duró siete meses, desde febrero hasta septiembre, y ahí entonces vino el triunvirato, entonces luego vino ahí... ¿Septiembre? Sí, septiembre, desde febrero hasta septiembre, del 63, luego entonces lo tumbaron, vino el triunvirato, luego la guerra del 65, y en el 1966, que fue cuando comenzó la estabilidad política de la República Dominicana, entonces Joaquín Balaguer ganó las elecciones, y duró ahí hasta el 78, 12 años de gobierno consecutivo del doctor Joaquín Balaguer. En el año 78, el PRD ganó las elecciones con Antonio Guzmán hasta el 82, del 82, ¿verdad?, al 86, Salvador Jorge Blanco, y de ahí hasta el 96, nueva vez Joaquín Balaguer. Desde el 96 hasta el 2000, la presidencia de Leónel Fernández con el PLD, del 2000 al 2004, Hipólito Mejía con el PRD, y desde el 2004 hasta la fecha, el PLD con sus diferentes presidentes, de 2004 al 2012, Leónel Fernández, y de 2012 al 2020, Danilo Medina. ¿Qué es lo que yo quiero decir con todo esto? Que si nosotros analizamos, ojo, esto que yo voy a decir no para convencer a nadie, la historia está ahí, dame que investigarla. Si nosotros investigamos la historia democrática de la República Dominicana, del 62 para acá, no vamos a encontrar, búsquelo, yo reto a cualquiera que lo haga, búsquelo, investíguelo, léalo, búsquelo YouTube, usted quiera buscarlo, no vamos a encontrar gobiernos con mayor estabilidad económica, con mayores niveles de democracia que los gobiernos del PLD. Y hay gente que va así, y de una vez se prenden. Aquellos que opinan con la pasión y no con información. Si usted busca información, si usted se documenta, si usted chequea cada uno de los gobiernos, los gobiernos de Balaguer ciertamente hubo desarrollo del país, pero hubo mucha represión, hubo muchas muertes, y si no, vamos a contar, y en aquel entonces eran los líderes que mataban, ni siquiera eran los tirapiedras, no, no, no. Eran los líderes que lo mataban. O ya se nos olvidó la muerte de Orlando Martínez, por aquel escrito que le hizo el doctor Balaguer. O se nos olvidó la muerte de Amin Abel Haspun. O la desaparición de Nacizaz en el 94. O la muerte de Mamá Tengó. Todos, todos muertos por situaciones políticas, porque eran contrarios al régimen de Joaquín Balaguer. Se pudiera justificar que en aquella época, medio que la represión era necesaria por la inestabilidad que veníamos viviendo como país. Pudiera, ¿verdad? Uno lo van a justificar por ahí, pero no deja de ser represión, y no dejó de ser sanguinaria la dictadura, los gobiernos más bien de Balaguer. Que de esa manera usted pudiera decir lo que era una dictadura porque ganaba la fuerza, reprimiendo a los opositores. ¿Qué resulta? Los gobiernos del PRD, los que yo conozco, no los que están por venir, por ejemplo, a futuro, del PRM, del PRD, del que sea, no, porque no los conozco. Los que yo conozco han terminado todos en tragedia. El gobierno del presidente Antonio Gómez Fernández, que fue un gobierno, según lo plantean los diferentes historiadores, un gobierno bueno, pero lamentablemente con corrupción, con mucha corrupción, que fue lo que supuestamente, porque eso tampoco ha quedado claro, fue lo que lo llevó a él a suicidarse 43 días antes de terminar su mandato. Las acusaciones de corrupción de parte de sus funcionarios, incluyendo supuestamente una hija de él que estaba involucrada en actos de corrupción, y la amenaza de su compañero, Salvador Jorge Blanco, de perseguirlo cuando llegara a la presidencia. Ya todo el mundo conoce lo que pasó aquí. Que no podía defenderlo cuando llegara el gobierno en esa condición. En el gobierno, todo el mundo sabe lo que pasó aquí en el gobierno del PRD, del 82 al 86. ¿Se acuerdan la poblada de 1984? Yo tenía un año de nacido cuando era eso. Pero la historia está ahí. Inmediatamente, ¿se acuerdan ustedes, verdad? No vamos a mencionar los gobiernos de Balaguer, porque son de triste recordación en el aspecto de la represión y los derechos muy limitados. Aquí se mataba a la gente porque miraba mal o porque decía cualquier cosa del presidente. Sin embargo, inmediatamente llega el PLD al poder. Las cosas comenzaron a cambiar en todos los sentidos. No ha habido un gobierno, salvo el de Trujillo, oigan esto, que le haya brindado al país mayor estabilidad económica que lo del PLD. Y los que son contrarios, los que son opositores, hacen así. Dios mío, ¿cómo que...? Fácil. La historia está ahí. No reconocerlo es... Exactamente, no reconocer eso. ¿Cómo no reconocer la estabilidad económica que vivió el país con Leónel Fernández? ¿Cómo no reconocerlo? Y la salida de las crisis. Y la salida de las crisis. Provocada, ¿verdad?, por la situación de Baninter y el mal manejo de Hipólito Mejía. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Aquí, señores, no había ni siquiera gas. Hay que hacer fila. Hice las 4 de la mañana para comprar gas. Y cuando tú llegando a donde estaba el bombero ahí, ya se había acabado. Y así era... Eso era vida. Y cuando tú ibas a los supermercados, tú encontrabas... Cambiando... Cambiando los precios todos los fines de semana. Porque era un desorden lo que había. Entonces, con relación a eso y a los derechos, aquí todo el que quería decirle esto a Leónel Fernández lo decía. Nadie puede decir que Leónel Fernández lo metió preso o Danilo Mediano lo haya metido preso o que lo haya mandado a matar porque lo critiquen. Aquí todo el mundo critica al gobierno. Le dicen de todo al presidente. ¿Y qué pasa? ¡Nada! Porque los derechos, especialmente el derecho a la expresión, se le ha respetado a la gente. ¿Que hay corrupción? ¡Claro! ¡Claro que hay corrupción! ¿Van a estar pensado? ¡No, claro que no! Pero en todos los gobiernos lo ha habido. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de cambiar en el sistema político dominicano. Que no haya corrupción. Lo hubo en los gobiernos de Trujillo, lo hubo en el gobierno de Balaguer, en los del PRD, en todos los gobiernos. Porque es una vaina como que está en la sangre del dominicano la corrupción. Y tenemos que romper con eso. En Búqueda. Tenemos que romper con eso. Pero... Pero es de los dominicanos, Yerlán. Es del mundo entero. Sí, es del mundo entero. Vamos a ampliar ese concepto. Es del mundo entero, es cierto. Entonces, tenemos que saber, señores. En esta situación de crisis, yo estoy de acuerdo con Leonel. Estoy de acuerdo con Leonel. Esto no es para inventar. Esto no es para inventar. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque en esta situación de crisis que se avecina, ya dijo la Cepal, ya dijo la Cepal, que la República Dominicana iba caminando bastante bien y que va a ser la única de la región que no va a decrecer. O sea, se va a mantener en cero, pero no va a tener un número negativo como la mayoría de los países de la región. Eso significa que ya íbamos caminando a buen pie, como se dice, a buen ritmo. Tenemos que tener cuidado al momento de nosotros elegir. Usted elija el que usted quiera, pero tenemos que tener cuidado a quién elegimos, porque pudiéramos después, un año después, estarnos arrepintiendo de lo que elegimos si no elegimos aquellos que han demostrado tener experiencia en el manejo del Estado. Hay que tener mucho cuidado. Y ahí yo sí apoyo a Leonel cuando él dice que esto no es para principiantes, ahí él mete a Gonzalo ahí y pudiera decirse que sí, que pudiera aparecer, pero no estamos hablando de él como presidente, sino de la estructura del partido que ha sabido manejar la cosa pública. De manera que los gobiernos del PLD han sido los que le han brindado mayor estabilidad económica al país y han asegurado los derechos fundamentales de la gente. Tanto así que tenemos tribunales que sobran, como quien dice. Hablamos, por ejemplo... ¿Cuándo se llama? ¿Cómo? Una preguntita. Adelante. Entonces, o sea, tú de alguna forma dices que no le estás diciendo a nadie que voten que voten por el que yo quiera, pero tu planteamiento está dirigido. La pregunta es la siguiente. ¿Tú entiendes que Leonel entonces es el que representa la estabilidad económica y política en el país? No, yo no he mencionado nombres. Yo simplemente estoy montándome... Bueno, yo estoy diciendo que los gobiernos del PLD, yo no he dicho ni de Gonzalo ni de Leonel, fíjate que he hablado del gobierno, por ejemplo, del PLD que dirigió Leonel Fernández, ¿verdad? Hubo corrupción, pero de la estabilidad económica que hubo. Y estoy hablando de los gobiernos del PLD que ha dirigido Danilo Medina. Podemos decir, ¿hay corrupción? Sí, pero en comparación con otros gobiernos han mantenido la estabilidad de la República Dominicana. Hemos caminado a buen ritmo. Eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Y los gobiernos del PRD, que es el mismo PRM, han demostrado... Eso no es lo que yo lo digo, eso está ahí en la historia. Eso está ahí. Han demostrado que lamentablemente su mayor virtud es el desorden y es el caos y es la inestabilidad económica de la República Dominicana. Y con eso concluyó. Y la corrupción también. Y la corrupción. ¿Cómo? Y la corrupción también. Métela ahí la corrupción. Ay, gracias. Y la represión, porque recuerden ustedes que Marino Sarpete, Marino Sarpete le dijo algo a Hipólito y lo trancó. Luis Yanguela tuvo preso. Lo trancó. ¡Tráncanlo! Y a Martín Esposo también, que fue que lo sacaban preso todo el mundo. Estoy temblando del miedo. Había represión. Además del caos, el desorden y la inestabilidad económica, había represión. ¿Cuánto cuco? ¿Cuánto cuco? ¡Uh! ¡Nos va a llevar el diablo! ¡Cuánto cuco! ¿Sabes lo que dice lo de la posición? Lo único que sabe decir es se van, se van. Pero no tienen una propuesta. El primer partido, el primer candidato que llevó la propuesta a la Junta Central Electoral antes de ayer fue Luis Abinader. El primero de todos que la ha llevado fue Luis Abinader ayer. Pero una pregunta, pero yo no he hablado del PRM. O sea, yo no he dicho... Y no hay mayor terror que lo que está pasando. Pero yo no... Veinte años sin un solo problema resuelto en el país, ni de salud, ni de seguridad, ni de vivienda, ni de educación. Empeñado el país entero. Empeñado. Hipotecado. Con tonto corrupto. Lleno de robo. Ajá, adelante. ¿Por qué tú no hablas del avión? Carolina, por dime. ¿De qué? Del avión. ¿A dónde está el avión? ¿Por qué tú no hablas del avión en plena pandemia en Bélgica con 350 kilos de cocaína en un narcoestado? Una justicia secuestrada, controlada. Hablando de narcoestado. Así tú quieres, así tú quieres continuar. Así tú quieres continuar. Cuando Crino era capitán. Así tú quieres continuar. Era capitán. Así tú quieres continuar con una justicia secuestrada. ¿Dónde está el procurador? Era capitán. ¿Dónde está el procurador? ¿Dónde está el procurador del otro helicóptero? Y todos estos casos de corrupción, ¿dónde están? Y toda esta compra en estos momentos de emergencia. Yo no he hablado de una corrupción. ¿Dónde está? Claro que la hay como en todos los gobiernos. Tenemos que luchar contra eso. Bueno. Carolina, cuenta. Mira, la pregunta que yo te hacía, según tu planteamiento, no tengo ningún interés malsano detrás de la pregunta. Bueno. Lo hago de manera muy honesta. Vamos a decir lo que quiero escuchar de tu respuesta. Según el planteamiento que has hecho, tú entiendes que el gobierno del PLD durante la historia reciente de nuestro país es quien mejor ha gobernado o nos ha garantizado las cosas que planteas. No que yo lo diga, que está ahí. Sí, pero la pregunta es la siguiente. en este proceso, en este comiso del 5 de junio, tú entiendes entonces que el PLD es que garantizaría esto que has dicho. Entonces, estás diciendo que Lionel o Gonzalo dentro del PLD pues es la opción más correcta o indicada. Mi rol no es decirle aquí, mi rol no es decirle aquí a la gente por quién debe votar. Eso tú no lo vas a escuchar nunca. Ni que vote por Lionel, ni por Gonzalo, ni por Lionel. Nunca lo vas a escuchar de mí que vote a la gente por nadie porque yo estaría induciendo algo. Yo te estoy diciendo a la gente que investigue que antes de usted votar por cualquier partido primero vaya a ver quiénes son esa gente que lo están dirigiendo y qué han hecho durante la historia de la República Dominicana es tan fácil porque vamos a contar del 78 para acá, 1978 para acá comienza a contar e investigue lo que ha pasado en los diferentes gobiernos y quiénes son esa gente y usted se va a dar cuenta del cambio que dio la República Dominicana La bebé que le nació a Yerjan recientemente ya tiene sobre su sondro ¿Cuánto debe? ¿Cuánto debe? 300 mil pesos de deuda. Eso debe. Tenemos una llamada. Y no hay un problema resuelto. Vamos con la llamada. Hay una llamada. Sí. Buenos días. Buenos días equipo. Adelante. Víctor Ureña de este lado. Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Vamos a mandar fuego, Víctor Ureña. Bueno, Yerjan, nunca puedo estar contigo con ese comentario. Y yo estoy de acuerdo con usted, no estoy de acuerdo conmigo. Yerjan, te voy a explicar de algo breve. Yo viví los 12 años de Balaguer. Igual que Amado. Sí. Igual que Amado. Nosotros somos el capacito ahí de ese lado. Y yo te puedo decir a ti que comparar, oye, comparar, época con época, no, porque son casos muy diferentes. En lo económico, Balaguer tenía más administración que el PLB porque nunca construyó ni una letrina con cuatro prestados, con dinero prestado. No, 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 no. La estabilidad económica que tú te refieres, oye, pero un endeudamiento total que tiene el PLB, es tanto así que hasta yo debo. Yo, un hombre que ni siquiera un peso como prestado, tengo que coger prestado. Ahora con la pandemia hasta el deudado esto es también. Todo el mundo. Óyeme, así me invito hasta el país. Aquí no se construye un camino vecinal si no va al Congreso y aparte de eso, el camino vecinal se lleve 100 pesos. ¿Tú sabes cuánto cogen? ¿Eh? 5 millones. Y lo que se lleve es un gré de 100 pesos. Es que es un problema serio. Es una corrupción tan grande. Oye, esto es un desastre, ya, ya. Lamentablemente el PLB vino con una doctrina que Amado la conoce porque Amado siempre ha sido PLDista. Vino con una doctrina vendiendo un librito a nosotros y una cosa. Óyeme, y cuando llegaron a poder se han hecho millonarios a todos. Una anécdota. Me acuerdo, Amado, ¿te acuerdas de un hecho fin? Yo te digo Amado porque Amado es más viejo, seguro. Amado, ¿te acuerdas de un hecho fin? Ese es el único viejo que me ha imaginado la guagua. Ese es el viejo. Pues ahí, ahí viajaba Francisco, Javier, así, a que era de ahí el poquero y yo me encontraba con él, la guagua, siempre, los fines de semana y venía a grabar y ojalá que el rayito tuviera habido para que tú veas. Veteo de caqui y con unos zapatos todos los millones. Javier, por el edificio que tienes rentado. Eso es, pase un buen día. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con que debemos acabar con la corrupción, pero no con la corrupción del PLD, porque ahorita, por ejemplo, llega otro partido y entonces, si no luchamos contra la corrupción, van a seguir robando igualito. Claro que hay corrupción. Ahora, la historia está ahí, mídanla, investiguenla y se van a dar cuenta que no ha habido en la historia reciente de la República Dominicana, gobierno de mayor estabilidad, lamentablemente para muchos que lo del PLD. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos en el WhatsApp. Yeryan, coge el WhatsApp a ver qué te dicen ellos. Ahí está, Pedro Quesada nos envía aquí. Pero tú no te has hablado, ¿verdad que no? Pero mire, mire, ese comentario que tú acabas de hacer es un comentario que no debiera quedarse al azar. Lo que debiéramos de tratar es de analizarlo sin pasión, en un estado de desapasionamiento lo suficientemente importante para que nos permita ser incundiosos. No es solamente lo que tú has dicho, sino Leónel Fernández ha enfrentado la peor crisis de este país y ha sabido llevar el barco a buen vestir. Solamente voy a decir esto para que continúe. Mira, te voy a decir algo para concluir ahí mismo. Realmente, yo siempre fui seguidor de Leónel, pero sus actitudes últimamente no me gustaron. Pero si es, si fuera él el que a mí me asegura el bienestar de mi país, ¿verdad? Pues entonces que vuelva a él. Porque yo no puedo por ejemplo negarme ante una realidad por una pasión política o por una situación de momento. Si el Leónel o sea a Binader o sea a Gonzalo o sea el que sea que le asegura al país la estabilidad económica ¿verdad? Para salir de esta crisis entonces yo votaría por el que yo creo que puede manejar mejor el país. La realidad es que la continuidad de la estabilidad y de enfrentar porque en estos tiempos que le ha correspondido gobernar o finalmente terminar el gobierno de Danilo le ha correspondido una papa caliente no porque sea interna sino una situación de pandemia. Ciertamente y lo dije ayer en mi comentario Leónel ha presentado las mejores calificaciones en lo que se debe de hacer y en el levantamiento real de lo que está pasando en la República Dominicana. Esto no es juego. El PRM que no se puede y le voy a decir algo aunque estamos en contienda dije ayer también si mal no lo recuerdan que hay temores porque no se tiene claro cómo tener a Leónel ya en unas elecciones del 5 de de julio siendo un segundo o un tercero siendo un segundo o un tercero y teniendo un PLD que no quiere salir me refiero a las bases del PLD Leónel dijo oye que se van a unificar hay una llamada hay una llamada entonces eso tiene que poner a pensar a la clase política y a la dirigencia nacional de cómo se va a desenvolver esta realidad para darle continuidad a la seguridad de este país adelante vamos a ver si la llamada está ahí todavía buen día mi amor ¿cómo están ustedes? buenos días Irka buenos días Irka bien oye mi hermano ¿qué pasa? tu hermano no te quería dejar hablar no me quería dejar hablar tú sabes cómo es óyeme óyeme qué es lo que pasa si nosotros tomamos como avance los últimos 12 años que hemos vivido del gobierno del PLD tenemos un clave error fíjate lo que pasa si yo ahora mismo me compro una mansión con piscina que lo cogí prestado en el banco todos los cuatro me compro una jipeta del año prestado también y ando gastando dinero y dejando con el mundo todo prestado hay un momento en que lo mínimo que me va a pasar que yo voy a caer presa porque no voy a poder pagar porque aquí no se ha comprado aquí no se ha comprado señores una jeringuilla que no se ha concuerto prestado entonces ¿cuál es el bienestar? el bienestar es cuando tú produce para vivir de esa manera y tú puedes ahorrar para una pandemia tú puedes hacer mira aquí los empresarios todos han dado muchos millones al gobierno para la pandemia malo que el gobierno ha cogido prestado regalado a los empresarios malo que el gobierno ha cogido prestado ¿y para qué lo ha usado? ¿no lo entiendes? ¿no se ha estado mal dicho? este es robo de la AFP eso es una cosa terrible o sea no le puede pasar nada por la mano a este